Gustavo Joya, vocero de la Mesa de Seguridad en Colima, habló sobre el robo inmenso de Manzanillo. Dieciséis los contenedores que se llevaron con aires acondicionados, llantas y concentrados de durazmo. No eran oro ni plata. Y otra vez, habitantes de una comunidad de Guerrero amenazan con armar a niños si las autoridades no garantizan seguridad. Hubo un operativo de fuerzas federales que provocó la quema de 14 coches en Michoacán. Hay 12 detenidos. Y la Fiscalía de Puebla investiga el linchamiento de Daniel Picasso. Ex asesor de la Cámara de Diputados. Lo confundieron con un robo a chicos y lo quemaron vivo. La Secretaría de Salud anuncia el inicio de vacunación para niños de 5 a 11 años. El registro a partir del 16 de junio. Mientras que la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos dice que la vacuna Pfizer es segura y efectiva. Sí, también para niños menores de 5. Capitán Archie. ¿Cómo estás, querido Paola? ¿Cómo les va? Espero que traigan el paraguas. La lluvia presente en Ciudad de México a partir de las 4 o 5 de la tarde. Y la temperatura máxima, 24 grados. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pau. Agentes de la Fiscalía de Campeche realizaron esta mañana inspecciones en un inmueble propiedad del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esto allá en Campeche. Gracias, Capi. Gracias todos.